Comenzamos ¿Cuál? Comenzamos Comenzamos ¿Cómo comenzamos? Están escuchando ah Es que estoy estresado tío Pablo Unos masajitos En casa te están viendo Ahí afuera Ahí afuera Fuera el streak Es todo tío Pablo Ese gorda como la queman El Molino Rojo Dice la gente No gente muy lejos A la firma si vamos a Molino Rojo Acá va el IRL ahí Un día hay que ir a la Granja Villa Pero tempranito Con una pulsera Entramos a todos los pueblos Hay animales ¿Mañana vamos? A las 11 de la mañana ¿Tienes que hay perucina? Más temprano Ah verdad Oye la peor es que la diabla Menye un caos con tren de cocina Su madre gente ¿Cómo hacemos con ese tren de cocina? Más o menos Se puede posponer Se puede posponer Que hable con tu manager ¿Puedo pasar para otro día? ¿Se puede o no se puede? ¿La cocina se puede pasar para otro día? Pienso que no No, no se puede ¿Motivo? ¿La agenda? ¿Qué? ¿Motivo? ¿Por qué no se puede gastar? ¿Por qué no se puede? Porque Ya le he prometido A la mamá ¿Has dicho prometo gordo? No puedo pegar a la diablita Si no hay cuando le inviten Me voy a dejar en la puerta esperando Claro Se ha portado bien con nosotros Si Ya cerraste el contrato entonces ese deal Si, si, si ¿Cuánto va a pagar? Me va a pagar creo que Todo lo que cobre en su mes No se puede o no No se puede Bien pegados Mándalos usted en deportista Mándalos usted en deportista Gordo, ve a San Juan del Brigacho Hacienda es Piolaza, Neto Escúchame Neto este es su barrio de mi casa Te voy a ¿Cómo te llamas eso? No hay ni mierda No hay nada No hay nada Ahí está el peor cine del mundo No, el peor cine del mundo está en el centro de Lima Ah, el de donde ven porno Sí ¿Cómo saben? Oh, ya sé, escucha, se me ha ocurrido una idea Hay que hacer esto Ya que nosotros no somos youtubers, somos streamers Hay que probar un día las mejores pollerías, las mejores cevicherías Así En stream Ahorita pegue chucha Ahorita no hay ni mierda, mierda Nos hacemos en stream siendo gente De McDonald's, todas las hamburguesas de McDonald's Con galletas Con galletas Con galletas al final Claro, con el tío Pablo Con galletas Tío Pablo, escucha, me vamos a comprar mi carro Igual baja, nos sigue, no más atrasa Escúcheme gente, tengo los descuentos para todos esos muchachos A ver Está bien Escucha, tío Pablo, esa Ford está bien, ¿sí o no? Sí, está bonita Sí, yo te quiero comprar un Porsche, se está cagado, ¿sí o no? Y es que va un mecánico, ¿ah? Sí Un Porsche Un Porsche para llevar un mecánico no creo No, de todas maneras, la compresión El tío Pablo sabe Y tienes que probar la cabineta, hay que meterle la pata Sí, porque es tres filas Por eso quiero comprarme esa camioneta, pero Ford Pero escúchame, justo me acaba de responder algo un rato, ¿sí o no? No, 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 no Pasa que me acaba de responder gente, el tío que me quiere vender la negra de 35 mil ¿Cómo que la negra? Es que había una camioneta blanca y la negra, pues Bueno ¿Y cuánto quiere? 30 mil, perdón Eso es lo que voy a ver ahorita ¿Cómo hablas, no? 35 mil 35 mil Ya está acá ¿Poncho o no poncho? Sí, sí, que la gente vea Gente, miren, ya me respondí el pata de esa camioneta No se ve, no se ve Está más blanco que la mierda, ¿no? Tienes que ver, ¿no? J-Pacta Sí, ¿no? Es una Ford Explorer del año 2020, color negro, camioneta nacional, kilometraje 44 mil, precio 35 mil dólares ¿24 mil? 35 mil dólares No, en kilometraje 44 mil ¿Está bien, no? Sí, tengo algo Yo voy a ir a probar, ¿no? Sí Voy a ir a la unidad de aquí ¿Cómo? Y decides Se lo prueben, si decides Si no lo pruebas No hay mucha, que lo prueben en el arena Ajá Se como que te encajes Se como que te encajes y lo conseguen Uy Así ¿Puedo ver? ¿Cuál? Esto Así, así te quiero ver, Mazocu ¿No así? Nada más ¿Con quién? ¿Podemos ir al Morro Solar? ¿Con quién? Con una chica argentina Oye Nada más Así, bien sorprendente Así, así como mi... Así como mi neto, Mario y Rebar, eh ¿Tu neto? Neto Neto Es guapo, ¿no? Mario No, la germa es guapa No, la germa es guapa No sale feo No sale feo No sale feo A mi me gusta más este color, mira, la cuita La blanca me gusta más, pues Me gusta más el color blanco Está compleja Se ve más bonito, ¿no? Se ve más bonito, ¿no? Sí Bueno, lo que me la das es que tú tienes que ser rough ¿Estás rough? Tú tienes que ser rough ¿Rough? Se va en este poquen país Se va en este poquen país Yeah, bro Ahora decir neto es el seguidor A de A A y A CMP Poco floro Y falta que me... Y falta que yo ofrezca mis diamantes Y me digan que también soy seguidor ¿Diamantes qué? De Free Fire Tengo mis diamantes ahí para vender Ah, la tremenda CMP, mano CMP Hijet Seguidor de neutro Seguidor de neutro добр Tu estásских Qué Estamos en la playa, de repente tienen un momento así que cuidado, atentos con el tiempo Estamos en la playa de precio Puede ser que era un momento lo tranquilo que dónde está No lo vamos. Siempre off, nunca off, siempre off, nunca off, entonces mañana vamos a la cocina, mañana no. Increíble. Pero podemos ir después a la cocina. ¿Hasta aquí atiende la granja vía? ¿Sabes, maestro? Hasta las seis, ¿no? Vamos a ver acá los horarios. Seis, sí. Estamos aquí temprano. No lo vamos a hacer. Hay que ir jueves, jueves. ¿Hasta qué hora atiende la granja vía? Ah, sí, viernes, pero... Porque con la viernes no creo que me demore más dos horas. Escúchame, viernes vamos, puta, desde la mañana hasta las cinco. ¿Hasta qué hora atiende la granja vía? Ah, sí, puta, comemos ahí, puta, nos juguemos a todos los juegos. De 10 am a 6 pm, nada más. Y después, a la arena. Quiero caer. ¿Qué? Juegos mecánicos. No dije nada. Kirikichir. Estamos llenando juegos mecánicos que están en... 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 Chorri. Está cerrado. ¿El viernes del febrero? ¿El febrero? ¿El febrero? Sí. No se puede hacer nada ya. ¿Cuánto juega Perú? El jueves. El ocho. ¿Mañana? ¿Quién? Pero amistoso creo que es. Selección Perú es la de fútbol. Javier, ¿cuánto juega Perú? ¿Ustedes hacen todo? El siete o el ocho. ¿Cuánto juega Perú, Javier? Es el mañana a las siete y media de la noche. El viernes se juega Perú. ¿Hay selección? Pregunta, weón. Si hacemos selección. Viernes, juega. ¿Podemos ir partido o no podemos ir partido? Un palquito no estaría mal. ¿Pesas o no pesas? Espera, me acaba de hablar un amigo tuyo, Cirilo. ¿Qué dice? Gordo Quintecca. Pásale la voz a Cirilo. Que acá en la chancadora donde dormía en carro. Da que le busca la tía que le debe como veinte comidas. Y un tío de préstamo pasale la voz. Tío, ¿de préstamo qué habla? Así te acaban. Así te acaban. Están loqueando. Las huevas. Ya hablamos, pero mañana. Mañana vas a darnos. Sí, espera. Para pagar a esta tía. Esa tía pareciera que no la voy a pagar nunca, viejo. ¿Cuánto meses? Escúchame bien. Déjame, déjame explicarles a gente. Gente, gente que me conoce. Yo todavía no facturo, papitos lindos. Yo no, no creas que porque salgo en la tele o salgo en cualquier lugar, tengo plata. Todo lo pone acá mi gran amigo el gordo Quintecca. Así es. Nada más. Oli, dile. Nada más. Oli. Nada más. Entonces, escúchame bien. Yo sé que tú, porque eres sapo, rana, estás hablando grueso. Y le estás metiendo ideas estúpidas a la señora. Porque la señora siempre me ha fiado y siempre me ha esperado para pagarle. Entonces, yo siempre recuerdo mis deudas. Nada más. Eso déjame decirles de soplete. ¿Y mi deuda te la acuerdas bien? Ya pasó tres años de repaso. ¿Y tu deuda? No, pues eres millonario, pero... Pero sí te acuerdas de su deuda. No, sí me acuerdo de su deuda. No, tú eres millonario. El tipo lo que pensas que le voy a 300 de nuevo. A la vieja. 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 No sé por qué mi pantalón está mojado. ¿Ah? No. Pero por qué te deja puntear? No sé, mi hermano. Yo no siento nada. Alá. Mira dónde comemos torta. Veo dos labios, no más. ¿Por qué? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Viernes Viernes feriado Viernes feriado Ese día nació mi chivolo ¿Es tu cumpleaños? Buen regalo Estaba sentado esperando quién era Hombre o mujer ¿Dónde estarías comiendo tu hijo? Que paja ¿En cuánto llegamos? Siempre compro dos tortas Chaca ¿Por qué está apagado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Chaca? Estaba ahorrando energía Hay que aplaudir Ayer no dormía tarde Yo estoy durmiendo 4 horas ¿4 horas? Yo estaba tan cansado Ayer que me dejaste de mi silla ¿Por qué me despiertas? ¿Puedes dormir? ¿Quién ha venido a la calle a dormir? Hemos venido a trabajar ¿Vas a reír al público? Que tú vengas a dormir Estás loco tú ¿Quién te manda a hacer velorio en la madrugada? ¡Oye! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Al menos el primero fue huevón Bromita Yo me desperté ya Yo me desperté ya ¿Ya estás ido? Era una cabecera Nomás esa cabecera que... ¡Eh! 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 ¡Ah, sin madre, gente! A esa gente que manda el Real Felipe Papito lindo Se compra la entrada en Teleticket En One y Metro ¿Tienes o no? Ahí se compra la entrada para el Real Felipe Y después se va en un día seleccionado No vayas a pensar que porque tienes un millón de dólares Vas a comprar tu entrada y al toque te atiendes No, hay gente que dice Real Felipe, Real Felipe, Real Felipe ¿Y el millón qué tiene que ver? No, pero lo que podemos hacer, hermano, es agarrar Ir a un hospital abandonado ¿Un hotel? No, hospital abandonado Hay hospitales abandonados Si entramos, ve, hermano Un día hay que hacer un kit No, un día no, hoy día Un kit aprendan todo ¿Qué? ¿Por qué quieres ganar como sea tu Samsung? ¿Qué? ¿Ha cambiado, no? Porque yo cuando vio y no se acabo de entrar y he trabajado ahí, hermano ¿Real Felipe? Sí ¿Dónde es Real Felipe, ah? Callado, callado, callado Sí, yo saco de entrada ahí, hemos entrado ¿En el mismo Real Felipe? He llevado turistas Ah, mira, no sabía ¿Hace poco? Sí El año pasado nomás ¿Qué? ¿A cualquier hora? Sí, fui como a las 10 de la mañana Yo, yo... Yo fui a última hora y hasta las 7, nada más atienden 7, 8 7 y media, creo De la noche, ¿no? Sí, de la noche Pero ahí hay paseos nocturnos también ¿Sí? Sí, yo agarré el último hasta las 7, 8 Algo pero Real Felipe, si no funciona Igual que este, el... Cementerio... Prejuitero Ah... Prejuitero maestro ¿Pero la mosca que tienes en la cara paga parte? ¿Para entrar a tu mosca? No, no, viene con el paquete A ver... Viene con el paquete Papi, neutro me dio ban por decir que te quiero mucho a ti y a tu crew Ah, ya ¿Para qué vas tu huevón? Ah, ya nomás Oye, lo siento ya, un toque ¿Qué? Oye, no te dices que te veo un pedo, ¿eh? Un ratito sal Oye, el mazo que maldito Ah, huevón, me duele la pierna, ¿eh? Tío Pa... Tío Pa... Tío Pablo, tres filas, tío Pablo... Tío Pa... Tío Pa... Tío Pa... Oye, si entra mi pierna acá, ¿eh? Tío Pa... Tío Pa... Tío Pa... Tío Pa... Tío Pa... Ay... Me duele... Yo te vi en el aire... Cordo, ¿por qué Cirilo está feliz de que te has dicho que vas a comprar a la... Carro... ¿Eso te vas a manejar? ¿Qué vas a manejar, eso? ¿Pensará que vas a manejar? Cirilo te busca... Cirilo te busca a Tito y Chicho, ahí... Ah, qué buen... Cirilo... Oye, pero lo peor es que en su mente de Cirilo pensará que se iba a comprar el Porsche y a tocarlo, siquiera... ¿Qué? Ibas a tocar el asiento, ¿no? Por si con que te sientas... Tú también, huevón, si voy a dejar que tú me lleves... Es un insulto a la naturaleza... Es como si las plantas, en vez de botar hojas verdes, botaran negras... O sea, pendejo, ¿no? Cirilo... Si yo... Solo quiero que sepas que si yo me compro un carro de gama alta, caro... La posibilidad de que tú manejes ese carro es de 1%, tú que estás bien borracho... Y con mucho sueño... Solo déjame decirte... Uy, llegamos... Escúchame algo... Si eso pasa, prefiero ir caminando... Nada más... ¿Estás con el tío Pablo? Con tío Pablo, con quien sea... Me voy más seguro... Por acá tú me jato... O sea... Un salito... ¿Quesito lo quiero, gordo? Que al cine vamos a ir... ¿Y hasta qué hora abren esto? Disculpa... Hasta las 9.45... Ya tengo que abrir un ratito... Ajá... ¿No quiero abrir? Desde... Las 2 de la tarde... 2... Gracias... Que ya no te acuerdas cuando me llevaste con tu mujer a un huevo... Escúchame bien conchazumare... Ese día me llevaste sin conchazumare... Y yo... A la máquina así... Huevón... Huevón... Escúchame... Yo nunca me he subido... Le voy a poner mal... Le voy a poner mal... ¿Qué juego es peligroso? Ah... No es peligroso... Me da ansiedad... Me da ansiedad... Todos son peligrosos... Sale el trompito... He comprado 5 por ustedes... Espera... Yo me grababa piola... Puedo hacer 2 a 1... Ya gordo... Hoy día comemos carne... Son tic... Son tic... Que se le da al... Si yo cuando le doy con mi flaca... He subido con mi flaca... Está agarrado... Está agarrado... Está agarrado... Está agarrado... Está agarrado... Ese está loco, ¿no? Te quiero descartar... Espera que haya chile... Shhh... Shhh... Ay ya... Ay ya... Nomás... Son tic... Me cago frío... Este me abriga... Qué bien... Este... Este abriga más, ¿eh? Ponte... Ah, no... Sí... No... 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 Tío Pablo... ¿Dormal te subes? No... ¿Vas a subir ese normal? No... 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 Hay cinco personas... Súbalo más... No... No... ¿Estás bien el corazón? ¿Estás bien el corazón? Supongo... ¿Por qué? Supongo... ¡Vámonos! La gente dice que vaya... Tío Pablo... Vamos a saltar... ¿Qué? Ahí está... Ya está... ¿Y? Están huevo... A 5, vas entrando, vamos. Ay viejo, pero escucha. Escúchame algo. No, esa vieja mata gente. No, esto es tranquilo. No, vuelve. Ya no te acuerdas con Chatumare que me hiciste subir, me dijiste no te voy a pagar tu taxi si no te subes a un juego. Llegaron a mis amigas. ¿Sabes? Escúchame, pero ¿quién subiste ese juego? El de ahí es más chévere. ¿Ese es más chévere? No, no, no. Esa vieja va a dar vueltas así. ¿Cuál es más chévere ese o no? ¿Cuál es más tranquilo ese? Es nada. El de ahí es más tranquilo. Ya, ya, ya. ¡Vamos! ¡Apura! ¡Apura, que ya se acaba! Se cierra. Claro, no es tranquilo, tranquilo. Te pago, no es tranquilo. Es chévere, es así de costado a costado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Apura, se acaba la hora, no, 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 no. Ay, qué rico. Un pasito, ya, un pasito. Ey, ey. Ey. Altaque, altaque. Sí. Ahí lo que está que suba. Este es el palo. Sube, güey. Mira, suba rápido, metió palo. Alta con una rápida. Apura, güey. Es comprado para los cinco, ahí nos vamos juntos. Adiós. Adiós. Ay, ahora, ¿qué así? Pasa, pasa. Suba, güey. Sube, güey. Altaque. Altaque. Como si estás subiendo para ver cosas. Es para el niño, para el niño. Te pago, anda. La gente te pide. No pasa nada. ¿Seguro? No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Lo peor que pasa es salir volando nada más. Mi vieja se sube. No, despacio, eh. Es tranquilo. Es tranquilo. Es tranquilo. Súbeme, baja. Es un... Mira que... Tío Pablo, a su costado, ahí, de Pasoku. Es un poco nervioso, de miedo. Ja, 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 ja. Mírame, mírame. ¿Que pasó? ¿Se ha cagado? Quien lo ha cagado? ¿Quién lo ha cagado? se ha cagado. Se ha cagado, se ha cagado. Espera, espera. Sé que se ha cagado. Es que la cosa es que el peso se divida Claro, tiene que pasear ya lo peces y lo rompe si no te tienes que ir allá si no te tienes que ir allá si no te vas a romper estuento, estuento, deja de la chaca si no lo acaso, no lo llevo para allá como esta, bueno? ahi esta bien que es ese maldito que ha sacado no se quien lo he descubierto se han tirado un pedo? esta noche de tortura yo quisiera subirme esos juegos chévere es, weon Sí, sí, güevo, ¿no? Perdón, no, es que yo no puedo porque me hacía firme. Yo la traigo suelta a la edad y casi me muero. ¿Es adrenalina, sí o no? Tío Pablo, chápate bien. Yo no voy a cuidar tus hijos, ¿sabes? Ponte bonito. Y ahora que huele, tío Pablo. Escúchame, cualquier hueá yo mantengo a tus hijos, tranqui. Eso va a ir a casa, no te vas a reír, no te vas a reír. Mi hijo está buscando hermanito, así que te lo malo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a ver, nada más, ¿no? Alamos, papito lindo. Vamos a ver, nada más. Escúchame, papito, papito. Eso es para flacos, están en pareja, hermano. Vamos a ver, nada más. Vamos a ver. Sal, 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 sal. Va bonito, va lindo, va lindo. El hijo paga, paga. Aborda, si le dices, no le vais a pagar doble, porque le meto de nuevo. Vamos a ver. Sal, 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 sal. Tío Pablo, agárrate bonito, tío Pablo, agárrate. No, 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 no. No, don't, no, 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 no. Há Cantabria bonito, noto, man. 3 minutos, falta 3 1-8 minutos, falta 3 minutos, falta 4 minutos, falta 4 minutos, falta 5 minutos, falta ¡Abre los ojos, por favor! ¡Abre los ojos, soy cabro! ¡Abrazo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, el tagadá, el tagadá! ¡Ay! ¿Ese más chévere? Ahí vamos, sí, más fácil Ya se roja, ya se roja, pues lo voy a hacer ¿Cuál es el peor de todos? ¿Este? ¿De cuánto es? ¿De cuánto es? Ahí entra como 13 o más o menos ¿13? ¿O sea, puede entrar todos en una cabina? No, no, está bien, pero yo no voy a entrar ¡Todos en una cabina, en el grupo! ¡Oye, ven para el show, oye, Cirilo! ¡Oye, Cirilo, ahí hay en Space! ¡Oye, no seas cabrón, ah! ¡Oye, tu ropita mañana, mira tu ropita, tu ropita! ¡Apura, pel calvo! ¡Apúrate, pel calvo! ¡La gente también! ¡La gente todos están allá hoy! Yo entro contigo, vamos a ver ¡Oh, ya me vamos a morir, bro! ¡Apúrate, pel calvo, vamos! ¡Va, oye, la gente está allá! ¡Calla, cabros, estás, estás, estás! ¡Vamos! Te voy a invitar Pixar 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 ¡Apúrate, pel calvo, pel calvo, pel calvo! ¡Apúrate, pel calvo, pel calvo! ¡Oye, chacadilla, este cabro! ¡Oye, vamos ahí, vamos ahí! ¡Ya, vamos ahí! ¡Ya, vamos ahí, vamos ahí! ¡Vale, mole, mole, mole! ¡Vamos, vale, vale! ¡Ya, escuchen, mirá, yo les voy a recomendar un juego! ¿El Tagada? ¿Para que se caen de risa o el Dea? ¡El Tagada, el Tagada! ¡Ya, el Tagada, el Tagada! ¡Ya, el Tagada, el Tagada! ¡Sí, está! ¡Tagada, funciona, ¿no? yo me pongo mal yo me pongo mal yo me pongo mal, firme ahí nos bloqueamos o tú me tienes solo ahí ya pegue fruta oye agárrate bien porque esa hueá te fruta un favor, escúchame es tranquilo, tío Pablo amiga, un favor que le pongan lo más fuerte, lo más rápido posible yo me pongo mal ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¿Qué? ¡No te vas a ir para abajo! Dile lo más rápido posible ¡Se caigan! ¡Ayuda! ¡Con música! ¡Aquí te vas! ¡No te sueltes! ¡Suave, suave! ¡Suave, suave! ¡Cuidado que te voltee a ti! ¡A mí no llevo! ¡No llevo! ¡Tío Pablo! ¡Tu lente guarda! ¡Tu lente guarda! ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Espera! 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 ¡Dos fotos! ¡Tu lente guardalo! ¡Tu lente! ¡Tu lente! ¡Para que no se huelen! ¡Tiradme! ¡Tiradme! ¡Para que no se huelen! ¡Tiradme! ¡Te deje! ¡Suscríbete! ¡No se me mueven! ¡Ah, amén! ¡No se incipió! Abre los ojos, sos pelado. Abre los ojos, sos pelados. Abre los ojos, sos pelados. Abre los ojos, sos pelados. se desmayó y 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